¡Hola chicos! ¡Castro! ¡Mitro 2 de un nuevo video! De fondo estamos viendo un gameplay de Call of Duty Advance Warfare en contra de todos Que muy poco les traigo porque en este juego casi no busca la partida Con la whole parcher y las pickies y tampoco me saco ninguna racha porque están muy altas Me matan varias veces, es lo que están acostumbrados al canal Y pues, un gameplay bastante cortico porque voy a cortar las partes que me matan, ¿no? Para que no vean esas partes y vean las partes que soy un poquito frenético, ¿no? Pero bueno chicos, que les vengo a comentar, a hablar en este video, ¿no? Lo que se formó, se comentó en la E3, se vio que en la conferencia de Microsoft Les cuento, ¿no? En la conferencia de Microsoft hubo bastantes juegos Pero nada de Call of Duty Y la última conferencia que fue la de Sony acá de Colombia A las 8 en punto, que terminó como a las 10 si no estoy mal Pues se presentó un gameplay de Call of Duty De la campaña del Black Ops 3 Un gameplay del multijugador de Black Ops 3 Eh, muchachos El exotraje O pues por decirlo así, ese jetpack que trae Que muchos dicen que no trae exotraje Pues se vio más que todo en la campaña Sí que hubo ahí unos dases De todo ahí Pero no tan, no tan exagerado como en las Bugs Warfare Estuvo bastante bien Y en multijugador No se hubo para nada O sea, fue como una vez que utilizó ese jetpack Y tampoco es que sea tan largo como el de Call of Duty En las Bugs Warfare No es tan excesivo, por así decirlo Está bastante bien para los que no querían un jugador O un exotraje Sino que el juego quiere innovar Y quiere algo nuevo Y está bastante bien Las armas Se vieron una escopeta que se parece a la Remington Una, una MSMC O sea, no se llama igual Sino es prácticamente el mismo Se vio el arco El revólver que explota Se vio un montón de cosas Les voy a dejar No sé, si logro captar imágenes O si no me ponen strikes Pues se las pongo Si no, Freakismortis baila Entonces, ¿qué más se vio en el 3? Se vio un nuevo control ¿Un nuevo control para qué? ¿Para qué consola? Para la Xbox One Si, un control tipo Scoop Tiene dos palancas atrás Se le cambian los análogos Tiene como la cruceta Es bastante rara Y no va bastante Se ve bastante chévere Y la verdad es que ese control Está muy chévere Pero el precio se eleva un poquito Dicen que va a costar unos 150 dólares 300, 400 mil pesos acá en Colombia ¿No? Entonces está un poquito caro la verdad Pero bueno Hubo Hubieron bastantes juegos de Sony Como el Hitman Que tiene unas gráficas excelentes Bastantes juegos chinos Que a mí la verdad No me llaman la atención de Sony Los juegos de Sony Sí, para mí Para mi gusto Estuvieron un poquito flojos Los de juegos de Xbox One El Halo 5 Se ve bastante bueno Aunque a mí no es que me guste tanto El Forza 6 Se ve excelente La verdad Gráficamente El The Division También se ve Hermosísimo Se los digo porque A mí me encanta Que se vean los gráficos Bastante bien Aunque juegues Unos juegos bastante malos ¿No? Por decirlo así Pero bueno chicos ¿Qué? ¿Cuál fue el boom? ¿Cuál fue el boom? Para la comunidad de Call of Duty Para mi comunidad Para la comunidad que yo estoy ¿Cuál fue el maldito boom? Sí chicos Que Call of Duty Black Ops 3 Tiene la exclusividad de Sony De Playstation 4 Muchachos Esto está bastante bien y mal ¿No? Para los jugadores de Como yo no tengo ninguna consola Pues voy a aprovechar ya Y me compro la consola Asustadas Pero no muchachos Entonces me voy a comprar La Playstation 4 Aunque tenía unas ganas De verdad Si está compatible El control de Xbox One Me lo compraré Lo más seguro Si es que tengo ahí Platica ¿No? Entonces me compraré El control Xbox One Scoop O es Es No Me iba a inventar un nombre Pero no No me salieron No me salieron las ideas Hubo Hubieron bastantes juegos Con bastantes gráficas Aunque en Xbox One Lo malo es que No hay tantos juegos A 1080 x 60 frames Nativos Sino que en Play La mayoría son así Porque Xbox Como que no lo permite Es un poquito floja ahí Y otro boom Que sacó Microsoft Es que Tiene retrocompatibilidad Con algunos juegos De Xbox 360 Ojalá sean algunos Juegos nuevos Sí Como el Black Ops Los juegos de Shuler Ojalá se puedan jugar ¿No muchachos? Espero sea así Y espero Lo hagan así Y no defrauden Al comprador Que yo creo que Varios se lo van a comprar Es por eso El Xbox One Si se lo compran este año Aunque no jueguen El Call of Duty ¿No? Lastimosamente A los A los que tienen El Xbox One Y les toca esperar Un mes Por la exclusividad De los De los mapas De los DLCs Y esto ya se había hablado Que los DLCs van a traer Al menos Dos mapas De zombies Y se rumorea Que va a haber Una remasterización De Nuketown 2065 ¿No? Como está Este El Black Ops El Black El Black Ops 3 Este año La verdad Muchachos Van a ver el gameplay Por cortos Porque la verdad Dura bastante El gameplay Tampoco es que Ya les dije Tampoco es que me saque Una partida bien Y les quiero agradecer Porque ya pasamos Los 200 suscriptores Los pasamos hace Una semana Si no estoy mal Ya somos 214 215 La verdad Es que está Bastante bien Para lo que llevaba Inactivo Ya llevamos 30 suscriptores Al mes Uno diadrio Y la verdad Es que está Bastante bien Lo que estamos creciendo Obviamente Nos va a comparar Tendré otros Youtubers Es bastante poco Pero para mi Estamos creciendo Bastante rápido Muchachos Entonces Recopilación de todo Un nuevo control Para el Xbox One La compatibilidad Con otros juegos De Xbox 360 A Xbox One Que más La exclusividad De Call of Duty A Sony A Playstation 4 Bastantes juegos Nuevos Que van a sacar El próximo año O este año A finales Es decir En diciembre Noviembre Por ese tipo Y Muchachos Les voy a traer Una nueva serie De un turnet Yo sé que Ya muchos Youtubers Lo han subido Anteriormente Pero no sé Yo hasta ahora Lo conozco Y lo estaba jugando Con un amigo Y está bastante Chévere Entonces para que Estén atentos Y apoyen La serie Bueno Like for it Si les ha gustado Este video Y hasta la próxima Amigos Ya saben Si se van A Call of Duty Váyanse a Play Adiós Adiós